Tras la batalla de Inglaterra, Mussolini no quedó satisfecho con su participación en Francia y quería una mayor participación en la guerra para recibir más territorios al ganar la guerra. Mussolini se fijó entonces en el Egipto británico. Italia poseía más hombres que los británicos en la zona, pero la base naval inglesa en Malta sería un gran problema para llevar suministros a Libia. En junio propuso a Hilder un desembarco en Malta, pero Hilder estaba centrado en la batalla de Inglaterra y más tarde en la invasión a Rusia, por lo que no le dio importancia al frente africano y finalmente no se realizó ningún desembarco en Malta. Mussolini encomendó la invasión de Egipto al Mariscal Graziani. Sus fuerzas eran 5 divisiones, unos 50.000 hombres y 50 tanques. Tenía por objetivo tomar el Cairo y el Canal de Suez, así podrían regular el tráfico del Mediterráneo y cortar la vía de suministros a los británicos, que perderían sus puertos más importantes. Italia comenzó la invasión de Egipto el 13 de septiembre. Los italianos avanzaron por la costa derrotando a las pequeñas guarniciones inglesas que defendían la frontera. Se vio al ejército italiano muy lento, ya que carecían de vehículos motorizados y los británicos destruían las carreteras a medida que se retiraban. Durante dos días avanzando día y noche, los italianos se plantaron en Sidi Barrani, a 100 kilómetros de la frontera inicial. Contaron 120 muertos y 410 heridos. Los italianos detuvieron su avance, esperaban mejorar las vías de suministros y recibir más hombres para continuar. El reconocimiento aéreo británico se tranquilizó al ver que los italianos comenzaban a construir ametralladoras fortificadas y paraban la ofensiva. Pero los refuerzos nunca llegaron, ya que Mussolini estaba acumulando tropas para la invasión de Grecia. Acumuló 8 divisiones en Albania, unos 87.000 hombres, y lanzó un ultimátum a Grecia. El ultimátum era risible, les daba igual que Grecia no respondiera, simplemente necesitaban un casus belli para iniciar la invasión. Tanto fue así que la iniciaron antes de acabar el tiempo de respuesta al ultimátum. El alto mando italiano había estimado que requerirían de 600.000 soldados para la invasión de Grecia, además de 3 meses de preparación. Pero Mussolini decidió que esto era excesivo, y dio inicio a la invasión con menos de 90.000 hombres. Italia tenía varias razones para la invasión de Grecia. Aparte de la envidia que tenía Mussolini de las grandes victorias que había conseguido Alemania, Grecia era un estrecho colaborador para los ingleses, y las relaciones greco-italianas habían empeorado tras la Primera Guerra Mundial. Además, el territorio griego supondría un mayor control del Mediterráneo para el bando del eje. La defensa griega contaba con 4 divisiones en la frontera con Albania, más 5 en reserva. Los griegos movilizaron otras 5 divisiones en la frontera con Bulgaria, temiendo que se sumaran a la invasión. No poseían tanques ni material antitanque contra los 90 blindados italianos. Los italianos poseían sobre el papel una clara superioridad aérea con 380 aparatos frente a los 97 griegos. Pero claro, al atacar en otoño no pudieron hacer uso de sus aviones durante una gran parte del invierno. Los italianos ya habían preparado todo para iniciar la invasión, y Mussolini avisó de sus intenciones a los alemanes sin darles demasiada importancia. Hitler pensó que esto podría interferir en sus planes, y concertó una cita con Mussolini el 28 de octubre en Florencia. Hitler llegó en tren, y al bajarse se encontró a Mussolini muy contento. Le anunció rápidamente, Führer, esta misma mañana el victorioso ejército italiano ha cruzado la frontera griega. Hitler, que no había tenido tiempo a abrir la boca, casi le dio un patatus. La historia quiso que los italianos encontraran lluvias torrenciales en su paso por Grecia. El comienzo de la invasión se presentó sencilla, pero a los cinco días de empezar, los italianos desmoralizados y con armamento obsoleto pararon la ofensiva. Los griegos se recompusieron y plantaron cara a los invasores. Turquía amenazó con declarar la guerra al eje si Bulgaria invadía Grecia, por lo que Grecia movilizó todas las divisiones de la frontera con Bulgaria hacia Albania. El 14 de noviembre, los griegos contaban ya con el doble de hombres que los italianos. Incorporaban hombres descansados frente a los italianos que llevaban semanas combatiendo. Para los italianos era complicado abastecer a sus 160.000 hombres con los precarios puertos de Albania, mientras que los griegos estaban luchando en su propia tierra. Los italianos que eran superados en número tuvieron que retroceder hasta el interior de Albania y destinar 400 aviones más. El 1 de enero, Grecia fue forzada a parar la ofensiva sobre suelo italiano, ya que Italia había movilizado ya 272.000 hombres frente a los 230.000 griegos. Entre enero y abril, Italia trató de forma desesperada de romper el frente griego, pero no lograban penetrar en las líneas enemigas. En noviembre, Alemania presionó a Hungría y Rumanía para que entraran al eje. Hungría entró esperando no tener que luchar en la guerra. Rumanía tampoco esperaba tener que hacerlo, además habían tenido que ceder diversos territorios y temían una invasión de la URSS. En diciembre de 1940, Hilder lanzó la Directiva 21. Las directivas del Tercer Reich eran órdenes o planes que emitía Hilder. En la Directiva 21, Hilder pidió que el alto mando realizara un plan para aniquilar a la URSS. Se debía hacer en pocos meses con una guerra relámpago que dejara fuera de combate al Ejército Rojo. Había planificado iniciar la invasión a la Unión Soviética el 15 de mayo de 1941. Mussolini se tuvo que tragar su orgullo y pidió ayuda a Hitler. Los británicos estaban ayudando a los griegos y temía perder Albania y todos los hombres que la defendían. En definitiva, un fracaso. Como las desgracias no vienen solas, los británicos contraatacaron en Egipto. Los británicos, con una inferioridad de 4 a 1, ingeniaron un plan que tomó por sorpresa a los italianos. Las fortificaciones en el desierto no tienen ningún sentido, ya que se fortificaron en una carretera que recorría la costa. Les podían rodear y claramente fue lo que pasó. Mientras pequeñas unidades británicas les confrontaban, fue el grueso del ataque británico rodeando a los ejércitos italianos. Los 36.000 soldados ingleses capturaron 130.000 prisioneros y avanzaban sobre la Libia italiana. Hitler acudió en ayuda de los italianos. Presionó a la antigua Yugoslavia para entrar al eje. Pero dos días después, un golpe de estado militar expulsó a los políticos pro-alemanes. Y aunque se ofrecieron a continuar en el eje, Hitler se había enfurecido. Alemania había planificado la invasión de Yugoslavia en octubre, lo que facilitó la tarea. La invasión comenzó en la madrugada del 6 de abril, sin previa declaración de guerra. Los bombardeos alemanes se centraron en edificios gubernamentales, aeropuertos y las ciudades más importantes. Yugoslavia declaró su capital, Belgrado, ciudad libre. Es decir, que no opondría defensa alguna. Durante los dos primeros días de la campaña, los alemanes destruyeron el 60% de los aviones yugoslavos. El 17 de abril, Yugoslavia capituló. Alemania, Italia y Bulgaria anexaron pequeños territorios fronterizos y dividieron Yugoslavia en dos estados títere, Serbia y Croacia. Alemania continuó su devastador avance hacia el sur. Diez días aguantó Grecia la guerra relámpago. El 27 sucumbió Atenas. Y el día 1 de junio cayó la isla de Creta en la primera gran acción paracaidista sin intervención terrestre en la historia, quedando toda Grecia bajo la ocupación. Pero mientras Hitler se expandía por la Europa del este, las conversaciones para meter a España en la guerra continuaban, aunque cada vez más tensas. ¡Gracias por ver el video!